Muy buenas amigos del canal, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de F1 23 Estamos aquí ya en el capítulo 13, vamos a ver qué nos dejan Suscribiros, like y compartir No hacerte su enemiga Por cierto chicos Dejaré un buen like Es que me molesta que la gente me pregunte por papá, eso es todo Nos vemos, adiós Seguro que entiende que a veces a la gente no le gusten sus preguntas Está de tu parte, ¿lo sabías? Esto no va de Natalie Pinkham, mamá Bueno, sí y no Mira, a partir de ahora intentaré ser más amable, ¿vale? Ah, eso espero Hoy has corrido genial Gracias mamá, te dejo, que tengo trabajo Bueno, pues nada, cuando tenemos gente en casa Las grabaciones salen como salen Lo siento si sois voces, pero es mi mujer que no sabe hablar normal Bueno, y encima se larga Mayer le suelta un... Se acabaron las preguntas a Natalie Pinkham en su entrevista Bueno, las redes sociales ya sabéis que son muy crueles Con toda la gente que tiene tal Pero bueno, es lo que hay Bueno, pues nada, gente Ya sabéis que esto va a tope No caía bien Aiden Nada bien ¿Por qué no? Me pareció un inmaduro Con lo que pasó en Baku Yo creo que nunca lo superó Era muy agresivo en la pista Y en el paddock se comenta todo No estaba contento en Conner Sport Pensaba que era superior Tenía... Tenía un problema de actitud Ya de por sí es complicado Y te he dicho que no tienen por qué saberlo Bueno, tú decides, por supuesto Pero no me gusta esta falta de honradez Luego hablamos de esto, ¿vale? A ver Podríamos dedicarle un poco de tiempo a Casper Esto no estaba programado Oh, es que estás demasiado ocupado Díselo de una vez, Casper Por favor ¿Podemos empezar? Aiden tiene que irse a una reunión con Mercedes ¡Basta! Pasa tu sitio Ya basta Pasa tu sitio ¿Vale? Esto Justo de esto tenemos que hablar Pará de una vez ¿Vale? Si no remamos juntos ahora Si no remamos todos juntos Estamos acabados Se va la mierda todo Espera, ¿qué quieres decir? Andreo Significa que si no acabamos quintos o mejor Butler Global dejará de financiarnos Y no creo que podamos encontrar otro inversor Ahora no Espera ¿Qué? ¿Casper? Sí Es cierto Pues mal, vamos Andreo Acabados Acabados Mi padre me trae el equipo Pero amenaza con mandarlo todo al garete ¿Por qué haría eso? Así es mi padre Despachate Porque es gigilito Y ya está Está claro Capítulo 13 amigos Con una previsión de lluvia En el Grand Prix de Austria Cronesport Espera que su apuesta Por una parada en Boxer Anticipada Para Cali De sus frutos Austria Espera que su apuesta Por una parada en Boxers Anticipada Para Cali De sus frutos Bueno Cuidadín A ver qué tal va El coche en lluvia Importante Pero queremos saber Lo que nos hacemos Sabemos que va a llover más Y como somos los primeros En hacer el cambio Podemos usar eso como ventaja Esta es tu vuelta Aprovechémoslo Entendido ¿Y qué quieres? ¿Que pare? ¿O que no pare? A ver, explícamelo tía ¿Por qué no me entero? Explíquenmelo señores ¿Por qué no me entero? Usa más el botón de adelantar Toca aprovechar esa energía Uh, me he ido Aquí llueve más, eh Nooo Los comisarios han desactivado el DRS Repito DRS desactivado Ahora llueve, eh Quedan ocho vueltas ¡Ostras! 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 Gracias por ver el video. La predicción actual es de 5 o 10 minutos más de lluvia antes de que se seque. ¡Vamos! Va, vamos bien. ¡Vamos! 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 Uh, hemos entrado un poco pasados. ¡Me lo como, me lo como, me lo como, me lo como, me lo como! Pues sí. He tenido que salir de la pista para no darle, ¿eh? ¡No, no, no, no! Por cierto, chicos. Dejad un buen like. Y suscribiros. Bueno, parece que el tiempo nos está dando un respiro. Pero aún quedan charcos en la pista. Sigue rodando con los intermedios por ahora. ¡Vamos! Freeway a tope. Y me los quito a los dos, señores. Cuatro más. Sí, a llevarlo de agua. Vamos cuartos. ¡Vamos! 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 ¡Qué gran malobra! ¡Aparadillo para todos! El coche de delante va a 4,4 segundos. Me he pasado tres pueblos. Bueno, estamos en el podio. A ver si aguantamos. ¡Madre mía! ¡No soy capaz de frenar! No es que la pista esté impecable, pero tampoco hay motivos para montar otros neumáticos todavía. Vamos. A ver si no se me mueve mucho el coche ahora y conseguimos adelantar a estos dos. Uy, me ha pegado ya un pepinazo. Dale, el que tiene es el coche de atrás a 4, toma 6 segundos. Mira, aquí tiene los dos primeros. Vamos a por ellos. Y aprenmelo meriendo aquí en la recta, como me llamo Egorash. Ahí está. Quedan unas cinco vueltas de combustible. Vale, quedan dos vueltas y media. Como el que dice. A ver si nos la liamos. Vamos a ver. Están peleando ellos dos, así que yo creo que no me ha dado problemas. Vale, eso significa que se está secando la pista. Venga, va. Todavía no. Queda, queda. Todavía no ha vuelto más. Bueno, vamos allá. Se está secando ya la pista. Ahora es que fue un poco más largo la carrera. Habría que poner... Están peleando dos, quedan esta y otra. Sí, se van a calentar, pero no pasa nada. Estoy aquí hablando con Arco Iris, compañera del canal. Me está preguntando, no es que está hablando. ¿Qué está hablando con Arco Iris? 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 Es la última vuelta. ¡Hola! Vamos. A tu compañero de equipo le sacamos 17,8 segundos. Vale, estamos a 4 segundos del segundo, a 5. Ahora sí, así que vamos. No hace falta ir tan al límite ahora. Vamos a ir un poquito más tranquilos. Antes de empezar algo de la pista. No me frena ya esta, ¿vale? Solo nos quedan unas dos vueltas de combustible. Vamos a ver, vamos a ver bien. ¿Quién va a ganar? ¡Ah! ¡Qué es la M! ¡Abre, abre! ¡Uf! Estoy fluyendo, chavales. ¡Enhorabuena, Kali! ¡Madre mía, qué calor! Si sigues así, tal vez demuestres que estaba equivocado. ¿Kali? 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 ¿Qué ha pasado? ¿Kali? Vale, pues... Una chica de Fórmula 1. La felicidad se refleja en las caras de quienes ya se dirigen al podio para celebrar una merecida victoria en la carrera de hoy. Y hemos ganado con Kali Mayer. ¿Qué te parece? ¡Sí! No sé si esto tendría que ver algo, pero bueno. La suerte favorece a quienes se la juegan. Se la juegan. El cambio de neumáticos anticipado permite a Kali ganar ventajas sobre sus rivales en la zona media. Y consigue un buen resultado para Croner Sport en el Red Bull Ruin. ¡Bien! A ver, a ver. Kali, gran carrera. ¿He demostrado que estabas equivocado? ¿Eh? Solo te felicitaba, nada más. ¿Equivocado sobre qué exactamente? No iba con segundas. Solo digo que lo has hecho muy bien. Venga ya y lo haces recordándome lo poco que crees en mí. ¡Kali! Relax. Eres todo un personaje. ¡Ja, ja! Sí. Su padre. Dijiste que no se acercaría. Hablaré con él. ¿Cómo se metió en las comunicaciones? Sin permiso, lo ha hecho y punto. Ya hará todo lo que quiera hasta que alguien lo pague. Oye. Te he dicho que hablaré con él. Hoy has obtenido un grandísimo resultado. Olvidémonos de tu padre, ¿vale? Vale. Bien. De todas formas, ¿ha encontrado otra víctima? Me parto el ano. Qué crack son. Padre e hija, ¿eh? Está muy bien puesto... O sea... Han enfocado muy bien el cómo cambiar de personaje. Hola. He adoptado medidas para restringir el acceso a la radio del equipo. Gracias, supongo. Por cierto, chicos. ¿Puedes decir que puede haberle invitado a Jorge diciéndole que, como os hablo, a pedirle... Dejad un buen like. Y suscribiros. Ya. La verdad es que a veces, Jorge, es un poco... Adiós. Y he disuadido a Davidoff de que vaya a la conferencia de prensa. Así que, algo es algo. ¿Cómo se lo ha tomado? No le ha gustado. No muy bien. Considera que todo esto es publicidad para Butler Global. Ya. Típico de papá. Yo también me pasaré luego. Así que te veo allí. Allí nos vemos. Vale. Vamos al siguiente capítulo. A ver qué nos depara. Capítulo... Catorce. Capítulo catorce. Mientras la parrilla se dirige a Monza, las fisuras internas del equipo siguen afectando a Kronespor. Uf. Mal rollo, ¿eh? A ver qué pasa. A ver qué nos cuentan aquí. Problemas en boxers. Nos llegan noticias de que han habido un enfrentamiento en boxes y creemos que deberías saberlo. Kali escuchó a alguien del equipo de mecánica hablar mal de ella. Así que tuvieron que una discusión. Esa persona le dijo que tiene un problema de actitud y que no se le puede decir nada porque se te echa encima enseguida. ¿Cómo quieres lidiar... ¿Eh? Tú leo. Tú leo, sí, sí. ¿Cómo quieres lidiar con esto? Esto... Es una pregunta. Dice... Por lo que dices, Kali ya se ha encargado del asunto, ¿no? Ya está acostumbrada a este tipo de cosas. Puede darse la sola. A ver, la otra dice... Esto no puede pasar bajo mi supervisión. Somos un equipo y tenemos que actuar como tal. Hay que organizar una reunión con esa persona. Quiero hacerle una advertencia de manera oficial. Me gusta. Vamos a ser duros. El teléfono es una locura, ¿eh, tío? Sabes que no para en toda la serie. Oye, adivina quién viene. ¿Ha habido? Acaba de llamar a la oficina. Que le organice una comida, me dice. Trata al personal como si fuesen sus mayordomos. Toma ya. No debería andar malgastando nuestros recursos. Hablaré con él. ¿Puedes decirle al personal de boxes que se pasará por allí? Ah, y que le tengan preparada la sala de siempre. Claro. ¡Oh, sacad la alfombra roja! ¡Dávido, pesad la ciudad! Dijo que vendría a vernos a Singapur. Pero resulta que hoy le venía mejor. Vaya. No dejes que te saque de quicio de esa manera. Lo controlaremos. ¿Puedes recordarme por qué me metí en negocios con él? Por lo menos tienes un equipo de F1. Por ahora. Por ahora. Quiere que tengamos éxito. Pues no siempre lo parece, Cass. Nos vemos. Vamos en la reunión. Venga, vamos a ir a la carrera. A ver qué pasa. A ver cuál nos lian ahora y qué tenemos que hacer. ¿Puedes echarle un vistazo a esto? A ver. Una reportera acorraló a Andreo cuando salió del hotel del equipo esta mañana y le preguntó si se arrepentía de estar en la F1. Ya sabemos que Andreo es un hombre apasionado y esto, dada la situación ya tensa por sí, hizo que respondiese de una manera un poco intensa. Tal vez haya que hacer un control de daños. ¿Cómo te gustaría gestionarlo? No estaríamos aquí si no fuera por el compromiso y la presión de Andreo. Es un ejemplo de lo que defendemos como equipo. Haremos una comunicación en este sentido apoyándolo. Me gusta. Nada de echarse atrás, chavales. Siempre de cara. Todo lo demás está bien, excepto el alerón trasero. Claro. No quiero sacrificar más carga aerodinámica. Ya. Vale, tú decides. Volveremos a comprobar el clima en una hora. Ahí está. Señores. ¿Señoras? ¿Me echabais de menos? Hola, hermanita. Hola, hermanito. Jackson. Devon. Devon. ¿Qué tal, Devon? Estoy emocionado. Muy emocionado por volver al equipo. Pero va, haced como que no estoy. Seguid. ¿Y qué vas a hacer? Bueno, ya sabes, un poco de esto, un poco de... ¿Qué vas a hacer? Ya veremos. Ya veremos. Ajá. ¿Y qué dice Andreo de todo esto? Le parecerá bien, Casper. No pasa nada. ¿Se alegraron de verte? La gente siempre se alegra de verme. ¿Cuál era tu nueva función? Un poco de esto y un poco del otro. Podríamos decir que intermediario. Sí, me encanta intermediario. Papá quería que hablase con la gente, que animase a la peña, que diese buenos consejos y esas cosas. Pero... Era chungo. Sí, Aiden era igual de egoísta. Se veía demasiado bueno para el equipo. No escuchaba los consejos de Casper, era un problema. Y luego Andreo, preocupado por el futuro del equipo, tenía todo el día a mi padre encima. Y Kali, pues... En fin, digamos que Kali no quería mis consejos. Era todo un desastre. O sea, de verdad. Y no me fui ni cinco minutos. Vamos, que han metido ahí una mosca cojonera para que meta más caña. Vale, capítulo 14. Tras el regreso de su hermano, que seguramente levantarán pollas en una... En una con Spore, ya de por sí inestable. Kali decide centrarse en la carrera y en la continua batalla con su compañero Aiden Jackson. Vale, vamos a ver qué lian. A ver qué lian esta vez, chavales. Los compañeros del equipo Conner Sport se están haciendo un flaco favor esta tarde. Para mí, creo que están demasiado cerca. ¿En serio? ¿A qué juega Aiden? ¿Podemos hacer algo para que se aparte? De acuerdo, Kali, ya lo sabe. Pues parece que no. Sí, Antonio, parece que Jackson tiene una jugada en mente, pero Mayer no se lo permitirá. Ah, que se pegan otra vez. Golpe, 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 y golpe. De nuevo. Esta parece ser la tónica de Conner Sport. Sí, esta carrera es crítica para el equipo. Parece que no consiguen ponerse de acuerdo. A Kali, o sea, le han jodido a ella. ¿Ves tú este coño? Entra en esta vuelta, ¿vale? Entra en esta. Sí, recibido. No, yo voy con los dos. A ver. Ve a Bousy si cambia el heredón delantero. Bueno. Vale, está claro que ahora me tocará dar caza. Me tocará dar caza ahora a la Personage. Tres, dos, uno, ya. ¡No! Le he dado. ¡Venga, lentos! Sal, sal ya. Has girado demasiado tarde. Eso nos ha hecho tardar más de lo esperado. Esa ha sido la última parada. No hay más entradas en boxes. Vale, tengo cinco vueltas para cazar a Stroll. Vamos a usar un botón de adelantar. ¡Uy, qué me paso! ¡Uy, qué me paso! ¡Uy, qué me paso! La verdad es que si no cambias bien es como que te corta, ¿eh? Ah, ya voy, ¿eh? ¿Me la juego o qué? El coche de delante va a 4,8 segundos. Dios, se ha pasado. He entrado, he entrado super pasado. ¿Por qué no me ha de ARS, tío? Al coche de detrás le sacamos 4,2 segundos. No voy a poder adelantar. ¡Guay, qué locura! ¡Guay, qué locura! ¡Guay, qué locura!' ¡Gracias! Vale, buenísima salida de curva Quedan tres vueltas, ¿eh? ¡Gracias! Oye, ¿no? ¡Vamos! Por cierto chicos, dejaré un buen like El coche de delante va a 2,0 segundos El octavo Tengo que adelantar a Jackson Ya lo tengo aquí Jackson, voy a por ti Quedan unas tres vueltas de combustible Tengo de una vuelta y media Jackson, voy a por ti con todo Que lo sepas Me voy a pegar a tu culo para que me des DRS ¡Quita! ¡Quita! Hice, para ser ¿Qué pasa? Toma bien ¡Impresionante! ¡Vámonos! ¡Última vuelta! ¡Última vuelta! ¡Última vuelta! ¡Dale! ¡Dale con todo! ¿Qué posición vamos? ¡Sestos! ¿Haremos podio? ¿Haremos podio o no, chavales? Podio y llegar antes... Quedar por delante del tercero... ¡Uy! ¡Que me tengo aquí un doblado! ¡Me cago en la...! ¡Mira, mira, mira! ¡Uy, la que me ha liado! No sé ni cómo lo he salvado. ¡Qué coño! ¡Que me ha dado él! ¡No queremos que nos penalicen! ¡A mí me ha pasado agresiva! Dice, pues si ha sido el tonto del doblado y el otro! ¡Que me ha dado por atrás! ¡Quinto! ¡Vamos bien! ¡No vamos mal! ¡Venga! Y tenemos la vuelta rápida, que eso es importante! ¡Uy! ¡Que me voy! ¡Que me voy! ¡Que me voy! ¡Vámonos! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Quinto! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No hay que ser goma y traela a casa! ¡Alden contra Kali! ¡Alden contra Kali! ¡Me dice que no lo he superado! ¡Pero qué dices! ¡Y así, Mayer ha conseguido remontar al final! ¡Pero si esto sigue así! ¡Poner Sport corre el peligro de sabotear sus posibilidades de lograr un resultado decente en esta temporada! ¡Por qué! Bueno, ¿y qué quieres, tío? Pues es una rivalidad entre equipos, entre pilotos. Eso pasa en todas las buenas familias. A ver, ¿qué nos preguntan? Otra carrera accidentada hoy para Conner Sport, Kali. ¿Dirías que el equipo está saboteando sus posibilidades de lograr un resultado decente esta temporada? ¡Otra! ¡Otra! ¡Ay, sí! Si no podemos solucionar estos problemas, lo llevamos claro. No, ya hemos demostrado de lo que somos capaces. Prefiero no pronunciarme. Pues mira, me voy a pronunciar. Ya hemos demostrado de lo que somos capaces esta temporada. El coche funciona bien y nos estamos centrando en hacer la mejor temporada posible. Ahí está. Todo el mundo habla de la vuelta de Devon a Conner Sport. ¿Te alegras de volver a tenerlo cerca? ¡Ja! Tiene buenas intenciones, pero no es la persona más fácil de llevar. Dice, aún tiene mucho que ofrecer al equipo y al deporte. Me preocupa que pueda llegar a ser una distracción. Dice, no me importa tenerlo cerca, pero no le digáis que lo he dicho. ¡Ja, ja! Eh, venga, te voy a apoyar como hermano. ...tenerlo cerca, pero no le digáis que he dicho eso. Es la persona más irritante que he conocido en la vida. Eso sí, conoce el deporte como nadie y será bueno contar con su opinión. Hoy hemos visto roces otra vez entre Aiden y tú. ¿Tan mala es vuestra relación? Nos llevamos bien. Siempre hay fricciones entre compañeros de equipo. Es parte de este deporte. Dice, no, no es buena. No es buena, la verdad. Yo qué sé. ¿Al caso conoces a dos compañeros de equipo que hayan sido mejores amigos? Siempre hay alguna fricción. Yo quiero ganar y Aiden también. Nos estorbamos a veces, pero así es este deporte. Así es la F1. Bueno, te has creado la reputación de ser seca con la prensa. ¿Te arrepientes de ello? Qué tontería. No estoy aquí para hablar de eso. Se acabaron las preguntas, gracias. Oh. Ha sido un placer tenerte. Muchas gracias. Esta siempre va cortando cabezas por donde puede. Bueno, dice, después de la carrera, los compañeros de equipo en Sport siguen echando piedras sobre su propio tejado, ya que Mayer y Jackson vuelven a tener un conflicto en pista en el Grand Prix de Italia. Por suerte, Cali consigue darle la vuelta a la situación para terminar en la zona de puntos, pero está claro que los problemas de Cronesport no van a resolverse pronto. Hombre, es que es normal. Es una rivalidad que queráis o no al final es lo bonito de la F1. A ver quién los tiene más grandes siempre. Bueno, gente, hasta aquí el capítulo. Suscribiros. Y darle like. Y darle like, como dice Arcoiris. Y nos vemos en el siguiente capítulo. Bye, amigos. Bye.